Les agradezco que tengan esa solidaridad con el trabajo que realizan las presidentas de los sistemas DIF, porque evidentemente tienen una tarea fundamental para el desarrollo de los municipios y por consiguiente del Estado. Atender a los grupos vulnerables, como son las personas con discapacidad. Atender a los que menos tienen, a los pequeños que sufren maltrato. Nosotros tenemos un grupo de niños y niñas de diferentes partes del Estado bajo custodia y en este sentido se ha arreglado la casa de la niñez, se hizo una nueva casa del adolescente. Es decir, hay un compromiso del gobierno de poder atender a los grupos vulnerables, cuya responsabilidad recae precisamente en el sistema DIF. Y por eso le agradezco también, por supuesto, a mi esposa Marteri, que es un extraordinario esfuerzo que viene realizando. Y hay una serie de programas que debemos trabajar de manera coordinada. Hoy, a través del sistema DIF, estamos entregando 82 unidades adaptadas para que puedan trasladar a las personas con discapacidad. Y lo hacemos como un reconocimiento a aquellos municipios que han hecho inversiones, que se han preocupado por atender a las personas con discapacidad. Ojalá y esto sirva como estímulo para otros municipios que aún no tienen sus unidades de rehabilitación o sus CRIs, para que ellos también puedan invertir. Mi esposa Marta Erika ha estado ofreciendo equipar las unidades básicas de rehabilitación que se quieran construir. Y por supuesto, está abierto el programa. Y por supuesto, que sepan que cuentan con el gobierno del Estado. Yo tengo la convicción de que juntos podemos lograr mucho más que cada quien por su lado. Independientemente del origen partidario de cada uno de ustedes, hoy tenemos una causa común que atender. Y es Puebla. Ese debe ser nuestro mensaje a los ciudadanos. Nosotros vamos a trabajar juntos, vamos a responder a su confianza. Hoy aprovecho la ocasión para pedirles a los presidentes municipales que se sumen al esfuerzo que está encabezando el presidente de la República para poder combatir la desnutrición, la pobreza y la marginación. Y en este sentido, han cambiado las reglas de operación del país. Es totalmente diferente el esquema a lo que fue en el pasado. Y me parece que se han alineado las cosas de manera correcta. Ahora, afortunadamente se ha modificado y la intención es que se premie a los que logren reducir la marginación y los indicadores de pobreza. De la misma manera, se reducen el número de rubros en los cuales ustedes pueden invertir los recursos del país. Antes, pues prácticamente se podía hacer cualquier cosa, pero sin estar afectando de manera alguna el artículo 115 constitucional y la autonomía municipal, hoy lo que se está buscando es que puedan invertir primordialmente en servicios básicos, como agua, como drenaje, el garantizar que la gente tenga acceso a la energía eléctrica, que inviertan en educación y en salud. Quiero decirles que el gobierno del estado se suma con todo entusiasmo. Por eso hacemos esta convocatoria. Estamos coordinados con la Sede Sol Federal. Queremos coordinarnos con los ayuntamientos. Aquí está mi amigo Tony Gali, que ya suscribió ese convenio. Sé que varios de ustedes han hecho lo propio. Sé que, por ejemplo, Leóncio Paisano también en San Andrés ya también suscribió este convenio. Toño Vázquez también ya lo suscribió. Y Luis Bank, el secretario de Desarrollo Social, tiene una instrucción precisa de estar acompañando al delegado de Sede Sol a los diferentes municipios para explicarles esto que hoy brevemente les comento, detallárselos y sobre todo invitarlos a que invertamos juntos en estos rubros prioritarios que van a impactar de manera positiva en los indicadores y sobre todo que van a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esos municipios y de nuestro estado. Hoy más que nunca estoy convencida que el apostarle a estas acciones a favor de las personas que padecen discapacidad se proyectará en una cultura incluyente y con mayores oportunidades de desarrollo. Porque la discapacidad no solamente se vuelve una limitante física, sino muchas veces se vuelve una limitante social. Precisamente por ello, desde el inicio de este gobierno, nos planteamos como uno de nuestros principales objetivos el implementar acciones que permitan la inclusión social de las personas con discapacidad, mediante la creación de facilidades para su movilidad y accesibilidad que contribuyan a su independencia y la de su familia. Hoy hacemos entrega de 82 vehículos adaptados en Comodato, quienes las presidentas de los sistemas municipales, DIF, en compañía de los presidentes recibirán en un momento y se están entregando a municipios que tienen un considerable índice de población con discapacidad y que pertenecen a nuestra red de rehabilitación, en la cual se encuentran las unidades básicas de rehabilitación, mejor conocidas como VRs y los Centros de Rehabilitación Integral CRI. Sin duda, estos transportes son el reflejo del incansable trabajo de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, en favor de los sectores más vulnerables de nuestro Estado. El trabajo de la mano entre el DIF estatal y los DIF municipales nos permite poner al alcance de más personas herramientas que contribuyen al progreso de nuestras familias.